Hola, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y si ya lo estás dale like y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto con nuestras actualizaciones. Noticias de último minuto. La Fiscalía Federal de Estados Unidos acogió una moción presentada por Miguel Gutiérrez, el exdiputado por la provincia de Santiago apresado cuando entraba a Miami donde se le acusa de narcotráfico y recomendó la aplicación de una condena de 5 años y 5 meses. Comunicó su aceptación de que la sentencia sea de apenas 65 meses de prisión, con efecto a partir del 1 de febrero de 2024. La recomendación de la Fiscalía sigue al desarrollo del caso, tras Gutiérrez declararse culpable y mostrarse dispuesto a proporcionar información sobre las operaciones que, entre el 2014 y el 2020, lo llevaron a traficar más de 5 toneladas de cocaína a Estados Unidos, luego de que se haga pública la información de que el exdiputado Miguel Gutiérrez se declaró culpable de traficar con más de 5 toneladas de estupefacientes a los Estados Unidos. Todos estamos a la espera de escuchar a quién va a tirar pa'lante, ya que mayormente se dice campaña presidencial del presidente actual Luis Abinader, fue financiada con 5 millones de dólares, el cual dijo el mismo Gutiérrez entregó a Luis Abinader. Recientemente, el expresidente y precandidato a la presidencia para este 2024 por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, atacó nuevamente el gobierno actual, donde alega es de los más corruptos en narcotráfico. A esto, Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, como lo dice su apellido, le dio tremenda paliza a los que hablan, y tratan el partido como los peores, mostrando con estadística que ni juntando los últimos gobierno, superan lo hecho en los tan solo cuatro años del PRM. Esto, ha dado mucho de qué hablar, y han surgido miles de comentarios. Pero algo que ha llamado mucho la atención, y por el cual muchos entraron a este video, es que el exdiputado Miguel Gutiérrez, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, ya al parecer empezó a cantar como los pajarito, y el detective Ángel Martínez, quien se encuentra en esa nación, y está muy pendiente al caso para traer la primicia. En un reciente video aljunto con nuestro querido y respetado periodista también dominicano, Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo. Con todo y video muestran lo que sería la perdición del presidente actual Luis Abinader, Eduardo Estrella, y entre muchos más. Nada más y nada menos que el artista y político dominicano, El Torito, se jodió en esta vuelta. Vea, y escuche por usted mismo, lo que acaban de revelar Rafael Guerrero y Ángel Martínez, y no olviden dejar su valiosa opinión en la caja de comentarios. Veamos. Muy buenas tardes, mi gente. Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Hoy es jueves 11 de enero del 2024. Vamos a realizar una entrevista con el investigador y comunicador radicado en la ciudad de Miami, Ángel Martínez. Vamos a tocar el tema que está caliente de los acuerdos que está realizando el exdiputado Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, que aparentemente ha embarrado a todo el vivo aquí en la República Dominicana y se dice que le puso la soga rastro al gobierno del PRM, incluyendo al presidente Luis Abinader. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias por mantenerme en la línea de tu programa, uno de los programas más escuchados a nivel mundial en la diáspora. Yo invito a mis seguidores que ya pasaron del millón de personas en todas mis plataformas, que sigan a Corrupción al desnudo. Esto sí es noticia. Ángel, tú que te manejas en esas intríngulis de tribunales y que te hemos visto ahí en los últimos meses de defensa y acusando gente en tribunales, en casos grandes que incluyen al expresidente pasado de Honduras. ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú estás manejando de este acuerdo que ha hecho Miguel Gutiérrez? ¿Hasta dónde llegan las declaraciones y a quiénes serían los más afectados aquí en la República Dominicana? El problema es que Miguel Gutiérrez puso la carta sobre la mesa al juez Roy Hallman. Tú sabes que este juez tiene ascendencia venezolana. Es un juez que conoce la idiosingracia de los hispanos que somos los que dominamos el transporte, el tráfico del narcotráfico. Los hispanos somos los reyes en esto, los mexicanos, los colombianos, los bolivianos, los peruanos, los dominicanos. O sea, nosotros somos la columna vertebral del transporte y el tráfico de las drogas. Y este juez ha tomado la rienda de este caso. Y Miguel Gutiérrez le dijo, su señoría, yo soy ciudadano americano, su señoría. Yo soy ciudadano americano y yo espero y quiero que esté en este acuerdo que yo me quedo en los Estados Unidos porque yo he declarado bajantemente contra el poderoso Eduardo Estrella, su señoría. Y yo he declarado contra el Torito. Dios, que qué pena que el Torito se haya metido en esto. Y he declarado contra Fulcar y he declarado contra el gobierno y he declarado con esa casta mafiosa a la que yo pertenecía. Y por lo tanto, yo quiero que los Estados Unidos me protejan y me dejen en Estados Unidos. Yo no voy para allá. Entonces, porque yo estoy viendo que los bienes que le están incautando a Miguel Gutiérrez, según las documentaciones, no son nada con relación a los bienes multimillonarios que tiene Miguel Gutiérrez en la ciudad de Santiago de Caballero, sobre todo. Háblame de los bienes y entonces no te oigo mencionar al presidente Luis Abinadel, pues dejó fuera a Miguel Gutiérrez. Abinadel no tiene nada que ver Abinadel con Miguel Gutiérrez. Acláranos eso, Ángel. Dos cosas muy establecidas. Los gringos ponen ante el juez cinco toneladas de cocaína. Porque si los gringos ponen la realidad que fue más de 20 toneladas que este perverso introdujo a Estados Unidos, dos mil quinientos kilos semanal, que son rutas que están intactas, porque Operación Falcón la tiene intacta todavía, dos mil quinientos kilos a la semana. Eso es una aberración. Está lloviendo cocaína en República Dominicana. Entonces, aquí Miguel Gutiérrez, la fiscalía llega y le dice al juez, su señoría, son cinco toneladas nada más. Pero el juez sabe que si dicen la verdad a la fiscalía y ponen todas las drogas que estos perversos pusieron, adiós por el juez, dos cadenas perpetuas. El juez, la fiscalía le sugiere 65 meses, pero eso no está todavía sellado. El juez puede, el juez que tiene la varita en la mano, el juez puede decir no, 65 meses no, una cadena perpetua. O sea, es una, es una bola a correr, es una, una moneda al aire, esa parte. Sobre los bienes, pero pon la foto ahí de Susana. Susana Gutiérrez, la hermana de Miguel Gutiérrez, ahí está, te mandé la foto, en la parte de abajo está ella. Susana tiene 2.700 propiedades, más de 20 carros blindados en una finca guardado. La hija, que ahí está, te la mandé la foto, en la parte de arriba, esa es la hija, Isaura Gutiérrez. La hija tiene 900 propiedades y más de 15 carros blindados ahí guardados en el parqueo de esa casa. Hay 15 carros blindados. Cada carro de esos cuesta más de 300 mil dólares. Nada de eso se ha tocado. Porque a los gringos no le importa lo que Miguel Gutiérrez tenga allá. Los gringos lo que tienen son intereses. Los gringos no le importa el luchar contra el narcotráfico. Si el negocio de la droga en estos últimos 20 años creció más del 900% y los gringos dicen que están ganando la guerra contra el narcotráfico. Sobre Luis Abinader, ese es el plato fuerte. Porque Miguel, Eduardo Estrella, está frito Eduardo Estrella. Pero es frito. Nosotros creemos que la acusación de Eduardo Estrella va a venir antes de las elecciones. ¿De qué acusas Eduardo Estrella? Eduardo Estrella va a ser acusado por haber recibido... Hay 5 millones de dólares que no pueden evadir porque hay un video de eso. Y no solamente eso. A la esposa de Eduardo Estrella. Atención, República Dominicana. A la esposa de Eduardo Estrella. Miguel Gutiérrez le entregó 70 millones de pesos. Y hay video diciéndole a Miguel Gutiérrez a ella. Mire, eso es para la campaña. Ese dinero. A la esposa. Luego la esposa regresa. Un mes después. Y le entrega 80 millones de pesos. De eso hay evidencia que nosotros creemos que es posible que la esposa de Eduardo Estrella. Esté en la acusación. Ahora, lo lamentable de esto es... Porque Luis Abinader no sé cómo va a salir de esto. Déjame decirte de Luis Abinader. Yo fui a Ecuador. Y fui a Chile. En el caso de los papeles de Pandora. Entrevisté a los fiscales de Ecuador. Y entrevisté a los fiscales. Te voy a mandar esas dos entrevistas para que tú las tires. Te voy a mandar esas dos entrevistas para que tú las tires. Aquello da vergüenza lo que dicen esos fiscales del presidente de la república. Donde esos fiscales de Chile y del Ecuador dicen que Luis Abinader tenía ocho corporaciones y que hizo transferencia de dinero a esas cuentas de dinero del narcotráfico. Eso lo confirma Miguel Gutiérrez cuando dice que a Luis Abinader en persona le entregó 10 millones de dólares. O sea, Luis Abinader yo no sé cómo va a salir de esto. Porque si el cartel de Cali en el 1994 por 10 milloncitos que le entregó a la campaña de Ernesto San Pérez. Los gringos hicieron aquel alboroto del expediente ocho mil. ¿Tú te acuerdas? Yo no sé cómo el PPM va a salir de esto. ¿Y hay video de esa entrega de Gutiérrez al señor Luis Abinader? Mira lo que pasa. Miguel Gutiérrez tenía un gran salón allá en su casa. Equipado con un circuito cerrado. Y acto es que Miguel Gutiérrez le entregaba su borona. ¿Por qué tú crees que el Torito se retira de la política? Ángel, dice el Torito que es recomendación médica que está enfermo. Ah, Dios, pero Fulcal también estaba enfermo. Pero se sanó, Fulcal. Negoció con los gringos y se sanó. No, después que se sentó con los gringos, que los gringos le dijeron no, no se preocupe, vamos a llegar a un acuerdo. Ahí se le arregló toda la oreja que tenía mala. Creo que era una oreja. Pero tú no te acuerdas, eso es un modo operandi de los dominicanos. ¿Tú te acuerdas de Jorge Blanco aquella vez? Ay, que le dio un patato. Ay, ay. Y Jorge Blanco, yo vi aquello, yo recuerdo. Jorge Blanco, tú no te acuerdas. Es un modo operandi de los dominicanos. El Torito, que me le miente el Torito. Yo no sé si es verdad que está enfermo, que tiene ni que. Creo que es una uña, que se le enterró una uña y un dedo. Algo así al Torito. Pero, pero, que me le miente el Torito. Señores, el Torito está untado. Hasta los cuernos del toro están untados. De los recursos de Miguel Gutiérrez, que le entregó para la campaña del Torito. El Corinto, la campaña del Torito es ilegal. La campaña de Eduardo Estrella es ilegal. Señores, esto es una aberración. Yo no sé cómo esta gente van a salir de esto. Ángel, y cuántos meses, cuántos años, la verdad, porque oigo dije que 65 meses. Ya está definitivo esa condena. ¿Qué está pasando ahí? Mira cómo funciona en eso. Ahí yo te mandé lo que dice la fiscalía. Dice la fiscalía. Esta oficina, ahí te lo mandé, está en rojo, subrayado. Lo puedes poner en pantalla cuando tú puedas. Dice, esta oficina, dice la fiscalía, está sugiriendo 65 meses. Oye bien esto. Oye la palabra. Esta oficina está sugiriendo. Esto no es determinante, dice la fiscalía. Porque el juegue tiene la última palabra. La fiscalía sugiere 65. Recuerden el caso de Quirino. En el caso de Quirino. La fiscalía sugirió 4 años. Recuérdate, 4 años. ¿Y cuánto hizo Quirino? 10. En este caso. Nosotros creemos que va a ser una cadena perpetua. Porque no está definido. No está definido. Esta opción del juez. Eso es una moneda al aire. Nosotros creemos que va a ser una cadena perpetua. Para Miguel Gutiérrez. Que no canten victoria que van a ser 65. Porque si son 65 meses. Miguel Gutiérrez. En un año está allá. En un año. Porque ya. Lo que le van a rebajar. Tiene dos años y pico preso. O sea, en un año y pico está allá. Oye, ¿y cómo es esto? Un hombre que le hizo un daño a Estados Unidos. Un daño terrible. Pero este partido PRM. Yo no sé. Y aquí. No sé. No tenemos en la varita la fórmula. De cómo estos perversos van a salir. Porque ahora se retira el Torito. Bueno, yo lo retiré de la campaña. Responsablemente yo lo retiré. Al Torito. Porque di la denuncia de que él cogió plata. De los campos. Se retira el Torito. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno está bailando. Señores. Qué irresponsabilidad a este Guillermo Moreno. Qué irresponsabilidad. Ayer no fue a la toma de lo que iban a hacer en la rueda de prensa. Qué irresponsable. Este hombre. Si saca 10 votos. Guillermo Moreno. Yo creo que van a ser. Bueno, lo de su familia. Y lo de la esposa que está en el gobierno. Que le dieron un puesto grandísimo en el gobierno. Bueno, yo no sé cómo este partido va a ganar estas elecciones, sinceramente. Porque el tema del narcotráfico. Y te voy a mandar. Te voy a mandar. La entrevista de lo que dice el fiscal de Chile. El fiscal que acusó a Sebastián Piñera junto con Luía Binader. Junto con Guillermo Lazo de Ecuador. Te voy a mandar esas dos entrevistas. Para que corrupción en el menudo latín. Mira lo que dicen esa gente de Luía Binader. Es que yo la estoy dejando ahí para las elecciones. Para tirar la hora. Próximo a mayo. Porque es terrible lo que dicen esas dos entrevistas. Sobre el presidente dominicano. Que escondió dinero del narcotráfico. En el caso de los papeles de Pandora. Ángel. ¿Tú crees que estas negociaciones que está haciendo Miguel Gutiérrez sean más comprometedoras que la que hizo Yamil Abreu? Mira. Eso es histórico. Lo que ha hecho Miguel Gutiérrez. Es la única vez en la historia. Yo diría de la humanidad. Que un hombre con una altura en un partido político que esté en el gobierno. Y que está donde se hacen las leyes. Y esté sentado ante el imperio de la época de Estados Unidos. Diciéndole a Estados Unidos. Punto por punto. Todo lo que pasó en esa campaña. Esto es histórico. Lo que dijo Yamil Abreu. Sobre Fulcar. Porque te voy a decir una cosa. Fulcar puede decir lo que él quiera. Pero Fulcar está untado hasta la médula. Porque él era el jefe de campaña. Y Yamil Abreu se sienta. Y habla. Abiertamente de Fulcar. Pero. La fuerza que tiene Miguel Gutiérrez. Cuando da sus declaraciones. Y los videos que hay. Contra el PRM. Esto va a ser un escándalo. Yo te garantizo. Que. Cuando se vayan acercando las elecciones. Esto va a ser. Un mega escándalo. Porque los gringos. Quieren mostrarle al mundo. Que están ganando la guerra. Contra el narcotráfico. Y eso es mentira. Los gringos. Están mintiéndole al mundo. Y esta es la oportunidad que tienen los gringos. De decirle. A los gringos. A sus. A su gente. Decirle. Miren señores. Vamos a traer para acá. Ya trajimos a un diputado. A Miguel Gutiérrez. Ya trajimos. A Yamil Abreu. Ahora vamos a traer al Torito. Ahora vamos a traer a Eduardo Estrella. Ahora vamos a traer un jefe de campaña. A Furcal. Ahora vamos a acusar al presidente. Luis Abinader. Lamentablemente. Que se vaya buscando buenos abogados en los Estados Unidos. Porque Luis Abinader va a ser acusado. De haber recibido. Y de. En conocimiento. Una fortuna. Del cartel de Sinaloa. Y esconderla. En paraísos fiscales. Porque la escondió. Luis Abinader escondió plata. En los papeles de Pandora. Con ocho corporaciones. Y la justicia independiente. ¿Dónde está? Primero que hay una justicia independiente. ¿Por qué Chile. Acusó a Sebastián Piñera. En los papeles de Pandora. ¿Por qué Ecuador. Acusó. A Guillermo Lazo. En los papeles de Pandora. Pero Luis Abinader era uno. De los más perversos. De los tres. ¿Y dónde está la justicia independiente. De República Dominicana. Doña Miriam. ¿Qué pasó aquí? Ay pero este cuento se ha cambiado eh. Ángel. Estos son declaraciones muy fuertes tuyas. Tú sabes que. Me voy a quedar esperando. La entrevista de los fiscales. Óyeme esto. Después de esta entrevista. Ven preparándote. Los narcos que están en alcaldías. Y en el congreso. Que tú denunciaste en el 2020. Que te voy a hacer una entrevista. Para que le demos a esos narcos. Mira. Cuando tú publiques. Yo no he publicado esas dos entrevistas. Porque las estoy dejando. Donde esos fiscales. Que acusaron. Y los fiscales se hacen la pregunta. El fiscal de Ecuador se hace la pregunta. Pero por qué la justicia no ha acusado. No ha abierto por lo menos. Una acusación. Contra Luis Abinader. El presidente de ustedes. Por qué si hay una justicia independiente allí. No se ha abierto una acusación. Por qué hay evidencia aquí. En estos casos. Donde Luis Abinader tenía ocho corporaciones señores. Ocho cuentas de banco. Entonces. Por qué la justicia. Por qué doña Miriam. No abre una. No abre una pesquisa sobre eso. Igual lo que dijo el fiscal de Chile. El fiscal de Chile dijo. Eso es una perversidad. Y una complicidad. De esa famosa justicia independiente. Que ustedes tienen. No abrir. Una investigación de esto. Oye. Eso es terrible. Mándame la entrevista Ángel. Y ve preparándote. De los capos. Que denunciaste. Lo que quedan aún. En el congreso. En. Alcaldías. Y sobre todo. Lo que quieran reelegirse. Vamos a darle a eso. Vamos a hacerle ese favor. A los dominicanos. Yo te digo. Gracias por estar con nosotros Ángel. Un minuto para que te despida. En verdad que. El servicio. Que corrupción al desnudo. Le está haciendo al país. Es muy valioso. Yo siempre digo. Que Dios te bendiga. Vamos adelante. Porque aquí. En este canal. Corrupción al desnudo. Se van a desvelar. Quién es. Este perverso. Partido. Que está en el gobierno. Gracias. Gracias Ángel. Por tu participación. Mi gente. Corrupción al desnudo. La voz. Del que no tiene voz. Un tema. Que muy pocos. Lo tocan. Pero sobre todo. Con todas las aristas. Que tiene. El gobierno del PRM. Metido entre la pata. De los caballos. En la justicia. En los Estados Unidos. Dos diputados. El PRM. El PRM. Parece. Que va a tener que rendir cuenta. Por haber recibido. Tanto dinero. Del narcotráfico. Gracias. Gracias por llegar hasta el final del video. Bendiciones. Y hasta la próxima.